Cada año celebramos nuestro cumpleaños de una forma diferente, buscando siempre que los chicos y chicas participen y se diviertan en grande. Hemos tenido concursos para dibujar el pastel del cumple, hemos tenido magos, títeres, hemos aprovechado la ocasión para renovar nuestra imagen y presentarles nuevas secciones. Incluso durante la pandemia nuestro cumpleaños fue especial. Hicimos un cumpleaños virtual y a través de esto tuvimos la participación de muchos niños y niñas que estuvieron compartiendo un rato con nosotros y cantando cumpleaños. ¡Suscríbete al canal! 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 como yo estoy aquí presentando Notichicos. Así es, muchas chicas y chicas ya hemos salido de Notichicos. Tú también puedes, busca un tema que te guste y sepas hacer bien, como pintar, cantar o hacer un deporte y escriba a Notichicos por sus cuentas de redes sociales. Gracias por acompañarnos durante nuestra celebración de nuestro cumpleaños número 4. Nos encanta poder celebrarlo con ustedes. Gracias a Justin y a YoCarly por acompañarnos en el día de hoy. Lo hicieron muy bien. Nos juntaremos de nuevo el próximo fin de semana. Un beso a todos. Bye, bye.